Entra la noche como un trueno, de José Manuel Caballero Bonal. Entra la noche como un trueno por los rompientes de la vida. Entra, recorres albaste hospitales, habitaciones de prostíbulos, templos, alcobas, celdas, chozas. Y en los rincones de la boca entra también la noche. Entra la noche como un bulto de mar vacío y de caverna. Se va esparciendo por los bordes del alcohol y del insomnio. Lame las manos del enfermo y el corazón de los cautivos. Y en la blancura de las páginas entra también la noche. Entra la noche como un vértigo por la ciudad desprevenida. Rasga las sábanas más tristes. Repta detrás de los cobardes. Ciega la cal y los cuchillos. Y en el fragor de las palabras entra también la noche. Entra la noche como un grito por el silencio de los muros. Propaga espantos y vigilias. Late en lo hondo de las piedras. Abre los últimos boquetes entre los cuerpos que se aman. Y en el papel emborronado entra también la noche. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina